¿Qué es Jairo? Poder superarnos permanentemente lo que estamos haciendo, que es un poco el desafío, el desafío es cómo hago para hacer todos los años algo mejor, mejor ordenado, mejor contenido, mejor en los tiempos y creo que todo anduvo bien, porque los tiempos los cumplimos perfectamente bien y el clima que se vivió es un clima de festival que era lo que queríamos nosotros. Además artistas arriba del escenario como los Copla, como también estuvieron en Rally, con un carisma, una humildad. Increíble, increíble, la verdad que es una cosa increíble, te digo porque yo tenía muchas dudas con respecto a eso, primero dije Rally y yo solo, después Rally y los Copla y después que estábamos, que ahí, que se yo, la verdad que es increíble, increíble. Es increíble, toda esta gente de Marcos Juárez que nos bailaba y nos pasaba por encima, pero eso es lo que le da alegría y buen resultado a todo esto, la verdad que ser el centro de la región hoy me llena de orgullo. Lo mencionó en su discurso, hoy es lo más importante, hoy por esta noche es lo más importante que tiene la provincia de Córdoba, ¿lo siente realmente así? Yo siento que lo más importante que, creo que Rally nunca se lo miraba, era un pueblo chico que no crecía, hoy estamos creciendo, estamos haciendo cosas que otros no hacen. La gente de Marcos Juárez cuando se despidió me dice, ojalá tuviéramos en Marcos Juárez, es algo como lo que tienen ustedes. Y bueno, es un trabajo que empieza más o menos en marzo de vuelta, empezamos a pensar quién va a ser el próximo grupo que va a venir, o solista, lo que sea, y empezamos a organizarnos ya con la fecha puesta. Entonces, está pensado, está organizado, hay mucha gente trabajando, mucha gente que trabaja gratis y que pone todo su corazón para que esto sea lo mejor. La noche no puede ser mejor, el predio del ferrocarril está colmado de gente que estaba expectante de ver a estos artistas increíbles que esta noche tuvimos la suerte de traer. Estamos a instantes de escuchar al Rally y bueno, hemos iniciado la velada con el ballet Reflejos de Tradición de la Secretaría que ha hecho ese número increíble, cargado de argentinidad, que nos ha emocionado a todos. Con la voz de Marilena, con la llegada más tarde de Coplanaco y con la sorpresa que vamos a tener. Y estamos, realmente hemos apostado bien, cada año sentimos que hemos apostado muy bien a los artistas que elegimos. Es impresionante cómo la gente responde, ¿no? Más allá de que el espectáculo tiene las características de entrada libre y gratuita, cómo la gente se da cita de toda la región. Hemos visto caras conocidas de cada uno de los pueblos que rodean al Rally. Así es, hay gente desde muy lejos, pero lo que nos emocionó, que hace un mes que se está anunciando a la gente de Río Negro para venir y ha llegado una familia de Río Negro porque son fanáticos. Entonces, esto es maravilloso para nosotros. Y desde el Ejecutivo es una gran experiencia porque todo lo que apostamos tiene un verdadero sentido, sobre todo un verdadero sentido social. Poder ver a famosos de manera gratuita a nosotros nos hace muy felices. Hay gente que no tiene posibilidades de salir, de viajar, de ir a un festival. Y esta noche estamos todos juntos, somos todos hermanos, estamos todos reconciliados con la vida y felices de celebrarlo. Así que, bueno, y sobre todo ustedes, los medios que nos multiplican esta información hermosa porque las cosas buenas hay que multiplicarlas.